Un gigante tornado que afotó a Rumanía fue captado por varios vecinos de la región que quisieron registrar las imágenes del impresionante meteoro que los dejó sorprendidos. El tornado que fue provocado por un fuerte frente frío reflejaba dos colores en su vórtice y se movía a gran velocidad. Ocurrió en la ciudad de Calaris y todo el tiempo estuvo rodeado de nubarrones. Medios locales reportaron que el fenómeno meteorológico dejó una decena de heridos y dañó varios edificios y vehículos agrícolas. También destacaron que arrastró a un autobús que llevaba 39 pasajeros a bordo.